Yo lo llamo... Sin Hiler ¿Qué tal? Sin Hiler y Bastien Yo los paseo solo Yo los llevo sola No los necesito Déjame quieta Hanzo No los necesito nada ¿Qué? No los necesito nada No los necesito nada No puedo dejarlo Ahí está ¿Qué tal? No hay ganas de un Hiler No hay ganas de un Hiler me buscaba atrás de un reaper me extrañaste ay pobrecito que tal como bajaron de la peli podría haber salido mejor